Más de 300 chicos formaron la figura icónica del arquero argentino, a modo de homenaje a Emiliano Dibu Martínez por su atajada mundial. El pasado sábado 23 de marzo, las divisiones infantiles y juveniles de distintos clubes participaron de la exhibición de las Copas de Argentina, organizado por la Liga Río Tercerense de Fútbol, y en este marco estuvieron presentes los chicos del Social y Deportivo de Villa General Begrano. La actividad de la jornada se destacó por su originalidad. Formaron esta figura de Emiliano Dibu Martínez, en el momento de la atajada más heroica y emblemática del arquero argentino, en la final de la Copa del Mundo en Catar. El instante en que el Dibu le saca el remate a Randel Colomuani quedó sellada en la memoria de todos, y ahora también por la intervención de los chicos de la Liga Río Tercerense, componiendo esa figura. Tras gestiones del presidente Néstor Pío Beltrame, llegaron a la jurisdicción de la Liga Río Tercerense de Fútbol, las tres copas conseguidas por la selección argentina. Copa América 2021, Copa Finalísima 2022, Copa del Mundo FIFA 2022. Desde la Liga agradecieron a todas las instituciones, empresas privadas, dirigentes, y a todos los que fueron parte de este gran evento que convocó a más de 12.000 personas. Fue así que desde el Club Social de Villa General Begrano resaltaron que los chicos tuvieron una tarde mágica. Pudieron tocar la misma Copa que los campeones del mundo. Asimismo, dieron gracias a los dirigentes de la Liga Regional Río Tercerense de Fútbol por gestionar esta oportunidad única para todos los chicos de la Liga.